Hoy estamos celebrando, cambiando de tema, el Día Mundial de los Emojis. ¿Ha usado usted emoji? ¿Quién no? ¿Quién no los usa ahora en sus comunicaciones de mensajería, en sus mensajes de texto? Bueno, pues, para hablarnos de cuál es su favorito, por cierto, ¿no? Hay emojis de todos, de los que, para reírse, para llorar, para mostrar aprobación, para reprobar una acción. En fin, ¿tú cuál utilizas, Emilio Saldaña Pizu, hoy en el Día Internacional del Emoji? Platícanos de tus emojis favoritos. Muy buenas noches, Salvador. En efecto, yo soy muy fan de la carita muy sonriente, normalmente, pero me encanta que lo comenten y la oportunidad de compartirlo con nuestra audiencia, porque, en efecto, hoy celebramos este Día Mundial, pero además se trata de un movimiento de expresión muy interesante, el cual ha logrado encapsular en un solo grafiquito distintos tipos de emociones o de sentimientos, que hoy, de hecho, complementan muy bien la comunicación digital. Es decir, no se siente lo mismo una confirmación o un ok si va o no acompañado con una sonrisa. Aunque los puristas del lenguaje dicen que están destrozando y amenazando la comunicación oral y etc. Por supuesto, pero vemos casos incluso en el que se han publicado incluso versiones de la Biblia o conversaciones muy históricas que van acompañadas, construidas con emojis. Y lo simpático es que uno es capaz de reconstruir muy fácilmente este tipo de ejercicios. Le comentaba justamente a nuestra audiencia estas bonitas y graciosas caras o muñequitos o banderas y otros pictogramas que están hechos para comunicarnos de una manera más grata y más agradable muestran además emociones que todas las personas podemos experimentar. Los emojis son un gran invento japonés y fueron creados en 1999 por Shigetaka Kurita, quien se inspiró en caricaturas del país nipón para crear un nuevo método de comunicación móvil. Como parte de la celebración de este año, iOS y Android incorporarán 60 nuevos emojis a su repertorio actual, como animales, objetos y una categoría completa de inclusión con personas con discapacidades, razas y preferencias personales. No queremos arruinarles la emoción de estos nuevos pictogramas y muy pronto, pero muy pronto los van a conocer en sus dispositivos móviles sin mayor problema. Estamos viendo ya a cuadro justamente cómo ha avanzado esta parte de la comunicación y cómo serán los nuevos emojis cada vez más influyentes, es que esa es una parte muy relevante. Sin duda, yo me despido de ti con mi emoji favorito, mira. Ah, me parece muy bien. Las manitas. Me parece muy bien. Muchas gracias, señor. Buenas noches. Miso Saldaña Piso, nuestro experto en tecnología y redes sociales.